Y es que dada la situación actual, Blanca, como bien dices, es previsible que imágenes profesionales como esta que les estamos mostrando, como la piedad que está aquí en el interior de la iglesia de San Cayetano, no pueda salir tampoco este año por las calles de Zaragoza para poder celebrar esas tradicionales procesiones de Semana Santa. Estamos con Mariano Julbe, es el presidente de la Junta de Cofradías de la Semana Santa de Zaragoza. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Porque ustedes ya están pensando en esa alternativa, en ese plan B, para poder celebrar de alguna manera la Semana Santa. No hay una decisión tomada como tal, pero somos conscientes de las circunstancias, de las limitaciones que impone la pandemia y en efecto barajamos la posibilidad, podemos decir, a reserva de lo que diga en su caso el arzobispo don Carlos, de que las procesiones no se puedan celebrar. Y estamos pensando en esos planes B. Vamos a aprovechar que estamos en el interior de esta iglesia, que es un auténtico lujo poder estar aquí y ver algunos de esos pasos procesionales para contar exactamente cuáles son las alternativas que han planteado. Uno de ellos sería poder visitar aquí estas imágenes. Así es. Prevemos no estar en un confinamiento tan estricto como el del año pasado. Esperemos. Que podamos salir a la calle y, en consecuencia, que se puedan visitar las imágenes en sus templos, ahí donde tienen las cofradías su sede canónica. Este es un buen ejemplo, en efecto, de lo que podría ser una exposición, una visita que los fieles puedan realizar a algunas de las imágenes procesionales. Estamos viendo algunos de las imágenes, mejor dicho, de la cofradía, las siete palabras. En su caso se visitarían en esta iglesia, pero cada imagen se visitaría en la iglesia en la que tiene sede canónica. Es la previsión que tenemos, que evidentemente cada cofradía prefiere su sede canónica. Ahora, lógicamente, ponerlas a la exposición, al culto, y que los cofrades y los fieles las puedan visitar siempre atentos a las limitaciones de aforo y demás que imponga la autoridad de salud pública. Ya se hizo el año pasado, en el confinamiento estricto en el que estábamos, ya se buscó la ayuda de las redes sociales para poder vivir, de alguna manera, el fervor de la Semana Santa. En esta ocasión, ustedes también tienen previsto retransmitir actos, están pensando en ellos, a través de los canales de YouTube. Bueno, así es. El año pasado podemos decir que el tema fue sorpresivo, nos dejó muy poco margen, y aún así se hizo un buen trabajo desde las redes sociales, por los equipos de comunicación de la Junta y de las cofradías. Este año prevemos con algo más de tiempo que determinados actos, ejercicios de piedad, momentos de oración, incluso alguna eucaristía que pueda haber a la hora de salida de las procesiones, se pueda celebrar y se pueda retransmitir en directo, y de ahí que hayamos hecho el llamamiento para las suscripciones en YouTube, para alcanzar los mil suscriptores, en cada página o en cada canal de YouTube, de cada cofradía y, por supuesto, de la Junta. Porque esta parte blanca es muy importante. No hay que pagar por abrir este canal de YouTube, pero sí que es necesario tener un mínimo de suscriptores para que se puedan realizar esas retransmisiones en directo. Y aquí viene el llamamiento, porque hay cofradías muy potentes, muy grandes, como la Piedad, que rápidamente van a llegar a esos mil suscriptores, pero otras más chiquititas, pues necesitan de la ayuda de todos para que podamos vivir la Semana Santa Zaragozana, aunque sea de manera telemática. Así es, es decir, la Piedad concretamente ya tiene más de los mil suscriptores, ya los tenía. La Junta Coordinadora, con este apoyo que se está produciendo, los reunió ayer por la tarde, y confiamos que interactuando cofrades, fieles personas que valoran nuestra actuación, podamos reunir para todas las cofradías esos mil suscriptores. No tiene ningún coste, uno puede estar de alta como suscriptor y no conlleva ningún compromiso y, por contra para nosotros, nos posibilita lo que es la retransmisión en directo. Es una manera de poder contribuir a esa Semana Santa. Bueno, Blanca, lo habrás identificado todos ustedes, lo habrán reconocido. Es el Cristo de la Cama al que les estamos mostrando ahora mismo. Estamos acostumbrados a ver esta imagen de esta iglesia de San Cayentano con cientos de fieles, haciendo fila incluso fuera en la calle para poder venerar esta imagen. Es algo que quizá este año, o casi seguro que este año no podrá ocurrir, pero con aforos limitados intentaremos que de alguna manera se pueda hacer. Así es, nosotros lógicamente vamos a dar cumplimiento a lo que establezca en cada momento la Autoridad de Salud Pública y prevemos que esas visitas se hagan con cumplimiento del aforo. Puede haber los medios, digamos, poner la cita previa, que de alguna manera se solicite. O establecer, lógicamente, diferentes horas y diferentes turnos para poder acceder. Pues Mariano, muchísimas gracias. Como ves, Blanca, este año sí, somos previsores, sabemos lo que puede ocurrir y hay que tomar medidas y pensar en esos planes B alternativos para que se pueda vivir la Semana Santa. Bueno, pues está muy bien tener ese plan B. Deseemos que el plan A también pueda salir adelante, pero ahí está. La Semana Santa, como has dicho, telemática. Gracias.